Buenas tardes amigos, hoy nos encontramos aquí en Huautla de Jiménez, en el centro de la región mazateca, aquí les comparto esta imagen navideña para todos mis amigos que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy nos encontramos aquí en Huautla de Jiménez, con bastante frío, una tarde lluviosa. Aquí en Huautla andamos recorriendo un poco amigos. Saludos para todos y gracias por ver mis contenidos. Y suscríbase también al canal y manita para arriba. Ya estamos en pleno mes navideño. Y pues, muchas felicidades para todos los amigos que me siguen y ven mis contenidos aquí en este canal de Manu Sánchez. Gracias. 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 Hoy andamos aquí desde la región mazateca. Espero muy pronto estarle grabando algo de allá de la región mazateca, desde Tlaxiaco, Oaxaca, amigos. Espero muy pronto poderle grabar un video allá de la región mazateca también. Bueno, pues aquí les dejo este bonito video. Cuanto son a las 4 de la tarde aquí en Huácula de Jiménez. Es una tarde lluviosa con mucho frío, mucho, mucho frío aquí. Los dejo a ver si encontramos un cafecito por allá en el mercado. Gracias. Saludos, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.